El mundo antes rico se vuelve vacío y pobre. Los ingleses la enjuician como hereje, pero su mente es afilada como su espada y respondió bien a todas las trampas verbales de sus jueces. Hasta el final, Juana nunca renunció a su misión. Los ingleses la hallaron culpable y la condenaron a la hoguera, pero su muerte no fue en vano. La pucel es el grito de guerra que claman campesinos y nobles por igual. Un ejército del pueblo que, aún sin su rey, está resuelto a lanzarse contra el bastión inglés de Castión. Un triunfo en Castión acabaría con las ambiciones inglesas en Francia para siempre. Si he de morir en batalla, lo haré por la doncella de Orleans. Lo haré como patriota de Francia. En este último escenario, en la campaña de Juana de Arco, tendremos que encontrar el ejército francés, la artillería de Jean Bouraud y llevar nuestra carreta con la bandera francesa hasta esta colina, en medio de la base inglesa. Tenemos que encontrar ahorita el ejército francés, la artillería también y tenemos que también cuidar la carreta con la bandera de Francia, que es muy importante. Si perdemos la carreta, perdemos la partida. Nos dan algunos aldeanos, esto los voy a dejar recogiendo madera por el momento, porque no tenemos más recursos. Mientras encuentro una base, vamos a estar recogiendo algo de madera que me va a servir de lujo. De ahí lo que voy a hacer es que voy a dividir todas las tropas que tenemos. Estos bombarderos los voy a dejar en modo de no ataque para que no dañen a mis unidades y a todas estas, las vamos a dejar juntas en una agrupación. Voy a adelantar también un poco a la infantería y a los arqueros también. Y también ya tenemos a la unidad de caballería, entonces ya los tenemos agrupados de manera diferente para que puedan proteger a nuestras unidades de asedio. Tenemos arqueros, estos los dejé en modo de defensa para que no se me adelanten mucho. También tengo las unidades de caballería que me van a servir bastante y ahorita con las unidades de asedio vamos a empezar a destruir a sus torres. Convían algunas unidades, para eso me van a servir las unidades de infantería para que protejan a mis cañoneros. También estamos destruyendo a su lanzapiedra, estos ya tendrían un lanzapiedra al menos. Vamos a ir moviendo al resto de unidades que nos han quedado con vida. De a poco voy a ir avanzando para ir destruyendo las puertas, ir destruyendo también las torres. Ahorita las tropas de asedio tienen que destruir la puerta primero. Destruida la puerta, va a ser para nosotros más fácil poder destruir a las unidades que ellos nos quieran enviar, especialmente si son lanzapiedras o si son arqueros. Porque así no se refugiarían dentro de las murallas. De ahí también tengo que tener cuidado, que no se adelanten mucho mis tropas. Y más si tienen el castillo y las torres, porque van a fallecer mis unidades de infantería, mis unidades de caballería y pues los arqueros, que casi no se están adelantando, ellos son los que van a estar más protegidos. Voy a intentar destruir la otra torre, pero como me envían un onagro, tengo que enviar el onagro a destruirlo, porque si no me van a atacar a mis unidades y los voy a perder. Bien, ahí está. Tengo que ir adelantando también un poco más mis tropas. Vamos a seleccionar que se ataque la otra torre. Pues ya destruyendo esa torre ya podría ir a destruir el castillo y el centro urbano. Pero tampoco me quiero adelantar mucho, porque si no, voy a perder unidades. Y ahorita, importante, tengo que acabar con sus sacerdotes para que dejen de convertir a mis unidades, que antes me han convertido a una unidad de asedio. Me han convertido a un cañonero. Entonces no podemos permitir eso. Voy a acercar un poco más a los arqueros de este lado. Y volvemos a seleccionar a nuestras armas de asedio. Ahora sí, para que vayan en contra del castillo. Y después, para que vayan en contra del centro urbano. Entonces ya con esto conquistaríamos esta base en Borgoña. Voy a acercar a mis arqueros para que puedan destruir a los arqueros enemigos. Bien. Ahora los voy a dejar del lado derecho para que no se me adelanten mucho y que no entren en rango de disparo de la otra torre. Y ahora sí, vamos directo en contra del centro urbano. Tengo que mover a mi caballería porque, por lo que estoy viendo, van a enviar a algunos aldeanos a que escapen. Entonces tenemos que bloquearles las entradas para que no puedan escapar sus aldeanos a la otra base que tienen. Si no, si no paramos de que los borgoñeses envíen o tengan más aldeanos, nos van a seguir enviando bastantes tropas y nos van a complicar la guerra desde el inicio. Ahorita tenemos tres enemigos que serían los ingleses, las unidades de Shrewsbury y Borgoña. Entonces, si los mantenemos con vida, no me van a dejar a mí avanzar. O sea, me van a estar enviando tropas a cada rato y van a frenar mi ataque. Lo que me interesa es, ahorita, asentar mi base. Vamos a ir enviando algunos arqueros del lado izquierdo. Y ahorita que tenemos a estos que nos han estado recogiendo bastante madera, pues fácilmente los podremos dejar creando un centro urbano. El centro urbano lo voy a dejar cerca de los arbustos. Así se puede recoger más rápido la comida. Y para proteger, voy a estar enviando a los arqueros del lado izquierdo. Y donde no tenemos puerta ni muralla, vamos a dejar a las unidades de infantería. Y ahora sí, podemos mandar nuestra carreta de suministros a que se resguarde dentro de la base. Ahora, por lo de límite de población, porque como tengo bastantes unidades, no voy a poder crear más aldeanos. Voy a dejar a uno que empiece a construir casas. Voy a seleccionar a otro para que esté creando un campo madero y así podríamos recoger madera. Y para cubrir la muralla que no tenemos, uno que esté construyendo un campo minero y que después pueda recoger piedra. Estoy viendo que tienen una herrería. Acá estará la base enemiga. Y sí, tienen ya algunas unidades enemigas. Vamos a dejar que acaben con algunos aldeanos. Nos envían a otro sacerdote. Voy a ver si puedo alejar a mis unidades de caballería. Y voy a seleccionar al husar que estos tienen resistencia a la conversión. Y este es al que voy a enviar a acabar con su sacerdote. Voy a dejar a las tropas de este lado mientras acaban con sus aldeanos. Están recogiendo madera solo al husar lo dejo lejos en caso de que haya otro aldeano que quiera escapar. No les vamos a dar la chance de escapar, sino aquí van a quedar los borgoñeses. Así será un enemigo menos. Vamos a dejar de que mis unidades de caballería estén cerca del centro urbano para que ataquen el centro urbano. Que es lo que me interesa, destruir el centro urbano. Así acabamos con el centro urbano y los aldeanos y ya no van a poder recoger recursos. Ahora que tenemos el centro urbano acá de nuestro lado. Voy a dejar primera creada la mejora para que se pueda recoger más rápido. Porque como no podemos crear más aldeanos. O sea, si dejo creados aldeanos pues no va a servirle de nada. Entonces prefiero gastarlo en la mejora para que se tengan recursos más rápido. Otro sacerdote más. Me quedan pocas unidades de caballería pero han cumplido su función. Hemos logrado vencer a los borgoñeses. Ahora sí, podemos regresar nuestra caballería a la base. Y como tenemos bastante piedra puedo dejar construida la muralla. Y así evitaríamos que entren de este lado. No tenemos a los borgoñeses así que solo me preocupa la parte de la izquierda por los ingleses y por Shosbury. Así que vamos a ir adelantando nuestras tropas y vamos a atacar a nuestro siguiente enemigo. Que los ataques, mientras más rápido sean, mejor. Porque así evitamos de que sigan creando más unidades, que sigan desarrollando tecnologías. Entonces para mí será más fácil ahorita atacarlos desde el inicio. Yo sé que no tengo muchas tropas. Necesito crear más tropas. Necesito hacer las mejoras. Pero si atacamos desde el inicio y el ataque es bueno y rápido. Lograremos sobrevivir por lo menos a estos dos enemigos que tenemos desde el inicio. Tienen algunos recolectores de madera. Los voy a intentar posicionar bien mis tropas para poder atrapar a sus recolectores y que no escapen. Esto ya serían tres aldeanos menos recogiendo recursos. Tienen unidades de caballería, pero con mis unidades de caballería, mi infantería y arqueros nos estamos acabando. También tengo que tener cuidado de que mis pocas unidades de caballería no se adelanten adentro de las murallas. Porque si no ahí ya no tendré nadie que los pueda defender. Voy a dejar a algún aldeano que esté recogiendo oro. Y este otro lo envió a recoger piedra. Y voy a ir creando más casas porque estamos llegando casi otra vez al límite de población. Y si voy a crear más aldeanos que estén recogiendo recursos, no lo voy a poder hacer. Voy a dejar seleccionado que se puedan crear algunos aldeanos ahorita. No puedo dejar muchos porque no tenemos muchos recursos tampoco. Pero uno que tengo lo voy a ir dejando. Y con mis unidades de asedio vamos a empezar a atacar a su puerta. Destruida la puerta ya podríamos avanzar. Solo como siempre tengo que tener cuidado con mi caballería. Que no se esté adelantando además. Los dejo en modo de ataque por los arqueros enemigos. Si no, también los dejaría en modo de defensa. Pero por si tienen arqueros o unidades de asedio, pues tengo que dejarlos en modo de ataque. A estos que están desocupados los voy a dejar recogiendo madera. Si tengo un mínimo recogiendo comida y otro mínimo recogiendo madera. Y puedo dejar más aldeanos creados. Tengo que retroceder a mi caballería, que es lo que digo. Se adelantan de más y me los van a destruir. Vamos a mandar atacar con nuestras armas de asedio al centro urbano. Así dejarán de refugiarse y me dejaré de preocupar. Porque los ataquen... Bueno, porque como estos siguen a los aldeanos que están recogiendo recursos. Así evitaremos que se adelanten de más. También tengo que tener cuidado con lo del castillo. Que tengo que enviar a las armas de asedio a destruir el castillo. Pero que no se adelanten el resto de tropas. Y solamente algunas unidades y las tengo que dejar en la otra puerta. En caso de que algunos aldeanos quieran escapar por esta puerta. Así también evitamos de que creen otra base. Y que me sigan atacando después. Acá vamos con los aldeanos. Y con el centro urbano. También destruimos a este otro rival. Y pues ya solo nos haría falta... Enfrentarnos contra los ingleses. Que ahí es lo más complicado. Porque ellos sí tienen más tecnología que el resto de nosotros. Como estos se acabaron los arbustos. Vamos a dejarlos creando algunas granjas. Y voy a dejar creados más aldeanos. Para que después puedan recoger también comida. Que necesito bastante comida. Y ahora que tenemos suficiente piedra también. Voy a dejar creada otra muralla y una puerta. Así bloqueamos el acceso temporal a nuestra base. En este lado izquierdo. Y así no tendrían que ir a atacar a nuestra carreta de suministros. Con la bandera francesa. Igual tenemos a la ir protegiendo a la carreta. Pero por si no fuera suficiente mejor dejamos ahí la muralla. Y de a poco voy a ir juntando recursos. Porque ya media vez tengo las granjas. Creo que se recoge un poco más rápido la comida. Porque directamente las van a ir a dejar al centro urbano. Entonces no me tengo que preocupar de que los aldeanos se tengan que mover. Para ir a buscarlo. Porque ahí están fijos. Voy a dejar creada otra granja. Y más aldeanos también. Este no sé por qué ha ido a dar la vuelta completa. No lo entiendo. Ahí están construyendo el monasterio. Y así puedo empezar a curar a mis unidades que ya están bastante añadas. Que necesito recuperarlas antes de empezar a tener control en el río. Voy a dejar creados algunos monjes. Y desarrollar la tecnología para que se puedan mover más rápido. Ahora con estos aldeanos los voy a dejar recogiendo piedra. Así podríamos crear torres. O castillos. Y proteger el acceso a esta parte por medio de torres o castillos. Así no podrían ingresar los ingleses. Y mientras también dejó más aldeanos también. Ahora sí. Ya empiezan a curar. Con este voy a ir dejando otra granja. Esto lo voy a dejar recogiendo madera. Dejo más aldeanos. Así llego tal vez a unos 15-15. Y creo que con 15-15 está bien. Madera tengo bastante. Porque como hemos recogido desde el inicio. No me ha hecho falta la madera. Otra vez he llegado. Al límite de población. A este aldeano lo voy a alejar un poco. Y vamos a ir dejando algunas casas. En este sector. Y voy a aprovechar para crear una herrería. Un mercado. Y también. Una biblioteca. Así podemos hacer mejoras ya cuando tenga más recursos. Y también dejo seleccionada la cohesión de más casas. No se me adelantó. Una unidad de caballería. Ese es el problema con los exploradores. Porque como tienen más líneas de visión. Se adelantan más que el resto de tropas. Dejo esta mejora desarrollada. Para recoger madera más rápido. Hemos gastado madera ahorita. Con la creación de edificaciones. Pero. Como teníamos bastante. Pues en realidad. No ha pasado nada. O sea seguimos teniendo bastante. Y. Se me había olvidado. Dejar creado. Un molino. Porque si no. No podemos dejar granjas en cola. Entonces allá con el molino. Podemos dejar granjas en cola. Y de este lado. Voy a aprovechar para ir creando algunos establos. Porque necesitamos reponer la caballería que hemos perdido. Voy a necesitar mucha caballería de aquí en adelante. O sea si de una vez la dejo creada. Tengo un aldeano desocupado. Este lo dejo recogiendo madera. Voy a dejar más aldeanos que estén recogiendo oro. Y también más aldeanos que estén recogiendo piedra. Además voy a ir dejando la mejora. Para que mi caballería se mueva más rápido. Y más unidades de caballería también. Ahora si. Podemos dejar granjas en cola. Voy a adelantar a mis tropas. Antes de que empiecen a enviarme unidades. Porque si no. No vamos a poder defendernos bien. Tengo que destruir todas las torres que están en esta orilla. Voy a preparar a mi caballería. En caso de que me envíen lanzapiedras. O a los arqueros también. O a las armas de asedio por supuesto. Ya está haciendo mi caballería lo que tiene que hacer. Está destruyendo a sus arqueros. Sus armas de asedio. Solo tengo que tener mucho cuidado. De que siempre estén atacando. Y que se regresen en caso de que haya peligro. Ah lo que decía. Envían también. Algunas armas de asedio. Ya las tenían preparadas. Voy a retroceder a mi caballería. Porque ya tengo alguna que está dañada. Y con los arqueros podemos atacar. A las unidades que vengan a. A destruir a mi caballería. Voy a retroceder también a. Mis cañoneros. Ahora sí. Que no hay. Más enemigos. Puedo enviar a mi caballería. A destruir a sus arqueros. Ese es el objetivo de la caballería. Destruida. Eso está bien. Y ya empiezo a tener más unidades de caballería. Bien. Ahora. Vamos a mover a las demás tropas. Para que se pueda destruir las otras torres que tienen en esa colina. Y de una vez. Voy a dejar creado un castillo. Así protegemos la entrada. Que tenemos. Nosotros. Voy a ir moviendo toda mi caballería. Que la verdad me gusta. Que ahora sí. Se nota que tenemos bastante caballería. Tengo que empaquetar a mis armas de asedio. Y así las podemos ir avanzando. Y. Como tenemos recursos. Puedo dejar las mejoras para. Aumentar el ataque. Y la defensa de mis unidades. Y también. La precisión de los arqueros. Y la resistencia de las edificaciones. O sea. Todo eso de una vez lo dejo mejorado. Así no me preocupo. O lo menos ahorita. Un poco. Me preocupo. Un poco menos. Voy a dejar algunas cuantas granjas en cola también. Así. Sé con cuánta madera cuento. Para ir intercambiando por oro. Voy a atacar primero. A la torre bombardera. Que es la peor enemiga de todas mis unidades. Y voy a enviar a mi caballería. A que destruya. A sus lanzapiedras. Que esos van a estar atacando a los míos. Solo queda un lanzapiedras. Bien. Ahora tengo que retroceder a mi caballería. Para que no quede en rango de ataque. Y la bomba. De la torre bombardera. Destruir a la torre bombardera. Podemos destruir la otra torre. Y solamente quedará otra torre bombardera. Un poco más lejos. Voy a enviar a este otro. Aldeano que esté apoyando. En la construcción del castillo. Y si podemos avanzar con el resto de tropas. Vamos a avanzar un poco. Al menos hasta que queden. Mis armas de asedio. En rango de ataque. De la otra torre bombardera. Así de una la podemos destruir también. Voy a ir acercando también a mis aldeanos. Porque con estos. Podremos crear después edificaciones. Destruir a la torre bombardera. Podemos ahora seguir avanzando. Voy a adelantar un poco a mis arqueros. Voy a empaquetar a mis lanzapiedras. Y me voy a seguir moviendo. Porque en caso de que haya algún castillo. O torres. De ese lado también las tengo que destruir. Así limpiamos toda esta área. Y nos va a servir. Para crear edificaciones militares. Justo. Ahí ya tenían otra torre bombardera. Destruida la torre bombardera. Excelente. Ahora podemos seguir. Adelantando a nuestras tropas. Y libremente. Con nuestros aldeanos. Podemos dejar construidas edificaciones militares. Voy a dejar construidos establos. Para ir creando más. Caballería. Y también galerías de tiro. Para tener arqueros. Que puedan. Apoyar. A nuestra caballería. Cuando ya se retiren. Tienen más torres bombardera. Entonces hay que mandar a destruir. Esas torres bombarderas. Se me había olvidado. Pero tengo que dejar la mejora. Para avanzar a la siguiente edad. Porque. Ya hemos completado. Todas las mejoras disponibles. En esta edad. Y avanzando a la siguiente. Podría crear. Mejores unidades. Y tener más. Mejoras que ayuden al ataque. Y la defensa de mis unidades. Ahora acá voy a perder. Bastantes unidades de caballería. Así que las vamos a enviar. A que apoyen. Que necesito que destruyan. A sus arqueros. A sus. Unidades de asedio también. Por lo menos. Mientras mis lanzapiedras. Terminan de destruir. A sus torres bombarderas. Que es lo principal. Ahorita. Voy a dejar más unidades de caballería. Para reponer las que hemos perdido. Solo quedará una. Una torre bombardera. Tengo que alejar a mi caballería. Para llamar la atención. De sus arqueros. Y que estos salgan de las murallas. Ahora. Que ya no hay torre bombardera. Vamos a accesar. Desde este lado. Tenemos que destruir. Sus murallas. Voy a establecer. El punto de reunión. Los arqueros. Enfrente de mis unidades. De mis lanzapiedras. Tenemos que destruir. Bastante. Lo que serían las murallas. Para que. En conjunto. Puedan tener. Un acceso más rápido. A mis tropas. O una retirada más rápida. Tengo que retroceder. Tienen un castillo cerca. Voy a dejar creado. Otro lanzapiedra más. Así podemos destruir. Más rápido. Sus edificaciones. Y con los lanzapiedras. Voy a mandarlos. A que destruyan. El castillo. Que la destrucción. Del castillo. Es primordial. Voy a acercar. A mis arqueros. Te estamos esperando. A la destrucción. De ese castillo. Ya con eso. Ya es más fácil. La entrada. A la base inglesa. También tendría que destruir. Lanza. La torre bombardera que tienen. Voy a crear más lanzapiedras. Y mientras más tenga. Mejor para mí. Tenemos otro lanzapiedras. Que este lo voy a enviar. Contra la bombardera. Y todas mis unidades de caballería. Tengo que tener mucho cuidado. Que no se me adelanten. Ahorita que esté el castillo. Ahora sí. Destruido el castillo. Voy a mandar. Establecer el punto de reunión. De todas las tropas. Que ataquen. Todo lo que se encuentren. En el camino. Así empezamos a avanzar. Vamos a moverlos todos. Los voy a dejar en modo de ataque. Y que se adelanten. Todo lo que puedan. Ya con la. Los lanzapiedras. En la parte de atrás. Ahora. Que ya tenemos la parte libre. Voy a trasladar. A mi carreta. Con la bandera francesa. A que se acerque. A donde tenemos. Nuestras edificaciones militares. Voy a mejorar. A mis jinetes. Y voy a dejar establecer. Junto de reunión. De más caballería. Aquí termina. Mi historia. Me viene la carreta francesa. Tengo que tener cuidado. De que no le hagan nada. Que ya les hemos destruido. Algunas edificaciones. Vamos a mandar. A atacar. El centro urbano. También voy a tener. Que atacar. La otra torre bombardera. Para que no me ataquen. A mi carreta francesa. Cuando llegue. Y a todos estos. Los estoy dejando. Cerca del centro urbano. Para que acaben. Con el centro urbano. Y con los aldeanos. Que salen así. Dejan de producir. Más unidades. Y libre. Y a todo este camino. Puedo acercar. A la carreta. Con la bandera francesa. Esa es la misión principal. Que tenemos. En este escenario. Llevar. Esa bandera. Hasta el área marcada. Quieren construir más torres. Pero tenemos que impedirlo. No pueden haber más torres. ¡Viva la paz! Un siglo de sangre. Sudor y victorias. Se esfumó en poco más de un año. Gracias a una joven. La guerra de los cien años. Había llegado a su fin. Las acciones de Juana. Incendieron la llama. Del patriotismo en Francia. Campesinos y nobles. Por igual luchaban. Ya no por un señor en particular. Sino por todo el país. No permitiremos que Juana. Caiga en el olvido. Ya mandamos a hacer. Estatuas y vitrales. Con su retrato. En cientos de pueblos. Y ciudades de toda Francia. Con el tiempo. Su culpabilidad fue anulada. Espero que un día beatifiquen y hagan Santa Juana de Arco. Algunas veces la historia se escribe con las armas. Otras veces la dicta la casualidad. Pero en el siglo XV en Francia. Sería el valor de una joven lo que dictaría la historia. La única persona que ha encabezado al ejército de toda una nación con tan solo 17 años de edad. La única persona que ha encabezado al ejército de toda una nación con tan solo 17 años de edad. La única persona que ha encabezado al ejército de toda una nación con tan solo 17 años de edad. La única persona que ha encabezado al ejército de toda una nación con tan solo 17 años de edad.